¿Cómo el Grinch robó la Navidad? A todos los que en Villaquiel la Navidad les encantaba. Pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquiel, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía al corazón dos tallas encogidas. Pero, fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los Quien con desagrado, fijando la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesco gesto abinagrado. Porque sabía que en ese momento haciago, cada quien en Villaquiel estaba tareado, colgando una corona de muérdago. Y estarán colgando los calcetines, gruñó con desprecio. Mañana es Navidad. ¿Es que no hay derecho? Refuñó y con sus dedos de Grinch empezó a tamborilear. Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad. Porque sabía que a la mañana siguiente... Todos los niños y niñas Quien se levantarían muy temprano para jugar tutiplén. Y entonces... ¡Oh! ¡Ese ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Cómo lo odiaba! ¡Ruido! 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 Lo desesperaba. Después, los Quien, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín. Y celebrarían un festín. Celebrarían un festín. Celebrarían un festín. ¡Festín! 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 Degustarían un pudín Quien y un extraordinario asado Quien. Y eso era algo que al Grinch no llevaba nada bien. Y después, tocaba lo que menos aguantaba. Todos los Quien en Villaquien, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. ¡Vuido! ¡Por tu nada! ¡La alegría que das! ¡A tu broma! ¡A tu broma! ¡Ya es tu 아니야! Y empezarían a cantar, a cantar. ¡Empezarían a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar! Y cuando más pensaba en los Kien, cantando a coro, más pensaba el Grinch Debo acabar de una vez con todo, llevo así 53 años y estoy hasta el gorro Debo evitar que llegue la navidad, pero ¿cómo hacerlo realidad? Y entonces se le ocurrió una idea, una idea espantosa, al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa Ya sé lo que voy a hacer, ja, 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 ja Y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro Ja, 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 menuda ocurrencia Grinchesca más cruel Y con este abrigo y este gorro, soy clavadito a Papá Noel Y ahora, solo me falta un reno El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno ¿Crees que esto lo detuvo? No, el Grinch dijo entonces muy ufano Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno Llamó a su perro Max y la atacó con gran destreza Un enorme cuerno bien montado en la cabeza Después, cargó algunas bolsas y algunos tacos ajados En un trineo desvasijado del que tiraba el viejo Max Entonces, el Grinch gritó ¡Adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante El descenso hacia los hogares de los Quien En donde dormía en la mar de bien Reinaba la oscuridad La nieve caía suavemente Todos los Quien dormían placidamente Cuando llegó a la primera casita junto a la fuente ¡Parada número uno! Susurró el viejo Grinch Noel Y se encaramó al tejado Llevando unos sacos con él Después, se deslizó por la chimenea Era un paso muy estrecho Pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho Se quedó una vez atascado en un suspiro Pero al final logró socar la cabeza por el tiro Los pequeños calcetines de los Quien Colgaban en fila de nueve ¡Estos calcetines! Se regocijó ¡Será lo primero que me lleve! Después, culebreó con una sonrisa de gusano por la habitación Y se llevó todos los regalos Pistolas de juguete, bicicletas, patines y tambores Tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores Y los metió en los sacos Luego, el Grinch, sin olvidar ninguno Subió aquellos sacos por la chimenea De uno en uno Después, se escurrió hasta la nevera Se llevó el festín de los Quien Se llevó el pudin Quien Y el asado que olía tan bien Vació toda la nevera a la velocidad del rayo La limpió entera hasta la última lata de estofado Después, apretujó la comida en la chimenea Como loco de contento Y ahora, sonrió el Grinch ¡Ah! ¡Por el árbol sin remordimientos! Y el Grinch se puso a empujar el árbol No es broma Cuando escuchó un sonido débil Como el arrullo de una paloma Se dio la vuelta rápidamente Y vio una diminuta Quien No tenía ni dos añitos La pequeña Cindy Luquien Al Grinch lo había descubierto La Quien más pequeñita Que se había levantado Por un vaso de agua fresquecita Miró al Grinch y le dijo Querido Papá Noel ¿Por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero el viejo Grinch Era tan rápido y tan listo Que se inventó una mentira Visto y no visto ¿Por qué, mi querida niña? Mintió el falso Papá Noel Este árbol Hay una lucecita Que no funciona bien Así que me lo llevo a mi taller Pequeño colibrí Ahí arreglaré Y después lo traeré De vuelta aquí Y la niña se creyó la mentirijilla Le dio un vaso de agua Una palmadita en la cabeza Y la mandó de vuelta a la cama Y cuando Cindy Luquien Volvió a la cama apaciguada El Grinch se llevó el árbol Sin dejar ninguna rama Y para rematar la faena Se llevó del hogar hasta la leña Luego ascendió por la chimenea El viejo farsante Dejando los muros Sin más adorno Que un alambre colgante Y en el suelo Un pedacito de fiambre Que ni a un ratoncito Le calmaría el hambre Después repitió la tarea En todas las casas de la aldea Y dejó unos pedacitos Demasiado pequeñitos Para cualquiera de los ratoncitos Al amanecer y cuarto Todos los pies seguían en la cama Echando una cabezada El Grinch cargó su trineo Hasta arriba con los regalos Había lazos, etiquetas, envoltorios Espumillón, cenefas y avalorios Ojalá ese ruido Deleite mis oídos Sonrió el Grinch Con un gruñido Acercó la mano a la oreja Y se quedó escuchando Oyó un sonido Que ascendía por el monte blanco Empezó muy bajito Y después fue aumentando Pero no era un sonido triste No, era un sonido alegre ¿Cómo era posible? Era alegre Muy alegre Bajó los ojos hacia la aldea Y se le salieron hacia afuera No hay quien se lo crea Se armó la marimorena Todos los que en Villaquién Altos y bajos Estaban cantando sin los regalos No había evitado Que llegara la Navidad Había llegado De una u otra manera Se había hecho realidad Y el Grinch Con los pies titiriteando de frío Le da vueltas y más vueltas ¿Cómo habrá ocurrido? Ha llegado sin lazos Sin etiquetas Sin cajas Sin embalajes Ni tarjetas Y por primera vez El Grinch pensó intrigado Tal vez La Navidad No sean solo regalos Tal vez la Navidad Tenga otro significado Y después ¿Qué pasó? Bueno En Villaquién se decía Que su pequeño corazón Aumentó Tres tallas Aquel día Con la luz De la mañana Bajó zumbando En su trineo Y devolvió Los juguetes Y la comida Para el festejo Porque el corazón Se la había ensanchado Y claro El mismo trinchó El asado No sean solo regalos No sean solo regalos No sean solo regalos